Puso a grabar. En la nube. Bueno, entonces iniciamos formalmente la actividad. Bienvenidos a todos. Como les venía diciendo, seguramente van a ingresar otros compañeros y compañeras producto de las demoras que ha habido, pero la verdad que hay mucha expectativa por seguir conociendo cuáles son las posibilidades de financiamiento de proyectos cooperativos. Como ustedes saben, hay mucha diversidad de oficinas, mucha diversidad de programas, y es muy importante ir construyendo los vínculos en forma directa entre los cooperativistas y cooperativistas, y cada uno de los responsables de estos programas. A mí me cabe simplemente darles la bienvenida en nombre de la Confederación. Anunciarles que estaba previsto que fuese el último encuentro del ciclo, pero definitivamente la demanda y las posibilidades de presentar nuevas cosas nos están llevando a hacer por lo menos uno o dos encuentros más. Así que seguramente nos veremos de nuevo pronto. Como siempre le damos las gracias al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, quien colabora en la organización de este evento, en particular al equipo de proyectos, y le vamos a dar la palabra a Patricia Arpe, coordinadora del equipo, para que coordine este encuentro. Bueno, muchas gracias César, y bienvenidos a todos y todas. Y le damos la palabra a la primera expositora, Eva Verde, de Mercado de Cercanía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Patricia, muchas gracias compañeros, compañeras por la invitación. Vamos a intentar ser lo más rápidos y concretos y concretas posibles. La idea es un poco contarles del programa, y antes de contarles del programa, contarles un poco la perspectiva con la cual el programa fue creado. Nosotras somos compañeras de la economía popular, venimos de los movimientos sociales, del Frente Popular Darío Santillán, y en la última gestión fuimos invitados, invitadas a ser parte de las políticas públicas a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía Social estamos nosotros. Así que es un programa que está en esa área, en ese ministerio, y tiene la perspectiva de las organizaciones que venimos desarrollando comercialización en la economía popular, autogestiva, cooperativa, etc. Con esa experiencia es que hicimos el programa. Les voy a compartir un power, que tenemos ahí medio armado, contándoles un poquito cuáles son los ejes del programa. Nosotras creemos que partimos de un diagnóstico, sobre todo, donde podemos analizar y siempre llevamos a cuestionarnos en qué mercado vivimos, qué mercado tenemos, cuáles son esas imágenes de ese mercado en el cual estamos insertos todos y todas, más allá de que estemos haciendo economía popular, social, solidaria, cooperativa y autogestiva. Entendemos que estamos en un mercado súper concentrado, donde los productores no pueden acceder a los mercados, y los consumidores y consumidoras tampoco, sean individuos o sea el Estado mismo, está cooptado por esas grandes empresas, e incluso algunas concentradoras. ¿Qué tiene un poco esta foto que es más conocida, donde uno puede ver un montón de marcas que en realidad pertenecen a unas pocas empresas, y en manos de esas empresas estamos en cuanto al mercado y al acceso, sobre todo alimentos, hablamos nosotras porque el programa se dedica a la comercialización en general, pero bueno, el 80% de los proyectos que vienen y se acercan al programa tienen que ver con el acceso al alimento y la producción de alimentos. Y en contraposición, bueno, ¿cuál es el mercado que propone esta economía popular, social, solidaria? Que tiene una matriz distinta, un dibujo distinto, una forma distinta, que tiene que ver con una forma más circular, que tiene que ver más con circuitos de distribución en el territorio y no tanto la concentración. Nosotras entendemos la comercialización, la tipificamos en tres tipos de comercialización, cuando es directo, pensando en quiénes son los actores que hacen esa comercialización, esa articulación entre la producción y el consumo, y podemos pensar cuando es directo desde quienes producen, cuando los que se organizan son los consumidores y consumidoras, o si está organizada esa articulación con una intermediación, pero una intermediación con valores de la economía popular, una intermediación solidaria. Esos son como los tres actores que organizan la comercialización desde la perspectiva de la economía popular. Estas organizaciones pueden organizar también oferta y demanda, no estamos hablando de la oferta y demanda como habla el mercado corporativo, que es una especie de mano invisible que regula los precios, etcétera, sino concretamente quiénes están organizando la oferta y quiénes están organizando la demanda. Cuando hablamos de oferta, ponemos a disposición productos y servicios para que sean consumidos, y cuando hablamos de organizar demanda, pensamos en las compras asociativas, la organización de la comunidad, y a partir de esa demanda poder trasladarle a quienes producen para generar estos circuitos cortos. Y todo esto en base a principios y objetivos de la economía popular, social y solidaria, que los hemos trabajado en el programa con distintas organizaciones, y hemos llegado a un acuerdo de que más o menos estos 10 principios y objetivos son los que rigen nuestro programa. El programa, que se llama Mercados de Cercanía, tiene que ver con el concepto de cercanía por los kilómetros que recorren los productos, pero también con la cantidad de intermediaciones que hay en el medio, poder acortar esos circuitos lo más posible, siempre teniendo la perspectiva del trabajo digno, la agroecología, el cuidado por el ambiente, las tareas de cuidado, con un montón de elementos que están. En la actualidad estamos trabajando desde el programa tres líneas de financiamiento, esto tiene que ver con la experiencia de estos dos últimos años, el programa es un programa que es amplio, puede financiar desde una feria pequeña hasta un gran mercado provincial, por decirlo así. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de estos dos años es que la mayoría de las organizaciones vienen por tres tipos de líneas de financiamiento, que son almacenes, ferias o mercados móviles. Entonces, lo que hicimos nosotros fue como facilitar el acceso a esas tres líneas pensando en proyectos focalizados, dándoles como un encuadre para que sean de más fácil acceso. Entonces, tenemos almacenes, mercados móviles y ferias, como les decía, la línea sigue abierta, si uno tiene un proyecto especial se puede presentar igual, pero les quiero contar sobre estas tres líneas que salen como más rápidos, son más fáciles de armar, porque ya hay todo un esquema preestablecido. En cuanto a los almacenes, está focalizado en fortalecer el equipamiento, heladeras, balanzas, estanterías, lo que se necesita para equipar o mejorar el equipamiento que puedan tener en un almacén, en una proveeduría. El fondo rotatorio, que vendría a ser un fondo para comprarle a los productores. Un fondo para gastos de logística, esto es para poder pagar los fletes o el combustible si tienen logística propia. Y un fondo para la comunicación y la difusión que siempre es necesario. El requisito, obviamente, para un almacén es ya contar con el espacio físico porque el ministerio no financia espacios físicos en ningún programa. Entonces es para el equipamiento, para el fondo rotatorio, para difusión y gastos de logística. Los montos son estos, más o menos son dos millones y medio por cada almacén. Todo siempre es, esto es un estimativo, siempre se puede adecuar un poquito, sacamos un poquito de acá, ponemos un poquito de allá, o si hay alguna cuestión específica también se puede ver, pero como para poder tener un marco de que estamos hablando. En cuanto a los mercados móviles, los objetivos es adquirir un food truck, digamos, un trailer, constituir el fondo de comercialización igual que el almacén, y fortalecer la comunicación para estos espacios y para estos mercados móviles. Los rubros son equipamiento, fondo de comercialización, logística y comunicación, y el monto es aproximadamente un millón y medio. En cuanto a las ferias, los objetivos son el equipamiento y fortalecer todos los espacios de las ferias, los requisitos es poder tener el listado de las unidades productivas vinculadas a esa feria, cuántos puestos hay en esa feria, también tenemos variedad, hay ferias que son muy pequeñas, hay ferias que son muy grandes, entonces en cada caso se puede adaptar, pero aproximadamente los montos van un millón, un millón doscientos, depende la envergadura de la feria. Equipamiento vendría a ser los gaseos, las mesas, la cartelería, etc., y logística, constituir un fondo para el pago de los fletes o el combustible, porque muchas veces las ferias sabemos que tienen ese limitante. La idea no es un subsidio para que el flete esté subsidiado, sino que eso por ahí intentamos muchas veces que lo puedan canalizar a través de un municipio, pero sí, en el caso de que no exista un subsidio o una ayuda para desplazar a los productores hacia la feria, por lo menos que tengamos un fondo que puedan después volver a recaudar. ¿Cómo se tramitan estas tres líneas? ¿O la línea de proyectos especiales? Siempre es a través del mail institucional. Nosotras necesitamos recibir el pedido a través del programa, a través del mail del programa, que es mercadosdesercanía.com.ar, y indicar en el asunto del mail cuál es la línea a la cual quieren postularse. Y enviar, por lo menos, la documentación legal, el estatuto, el acta constitutiva, el quit, para que nosotras dentro del ministerio empecemos a hacer un poco toda la parte más burocrática, de papeleo, etcétera, que lleva el armado de un expediente para tramitar. En el cuerpo del mail, bueno, tienen que indicar los datos de la organización. Es muy importante que nos pongan un teléfono y un nombre de una persona responsable para que nosotras podamos comunicarnos de manera directa y establecer este vínculo para ir, que no sea solamente por mail, porque a veces el mail ya queda como más desactualizado y no lo estamos viendo constantemente, entonces para poder agilizarlo les pedimos un teléfono. Una descripción general, decir, bueno, nosotros estamos haciendo tal cosa y necesitamos, queremos fortalecer tal otra cosa. Un par de líneas generales. Nosotras lo que vamos a hacer con esto es darles una entrevista por Zoom o presencial, depende de dónde estén, si están lejos y no podemos hacerlo de forma presencial, de forma rápida lo haremos por Zoom, haremos una entrevista, una visita guiada con el Zoom, por el lugar donde nos podamos juntar con los compañeros y compañeras que estén llevando adelante la experiencia, poder charlar y llegar a un acuerdo de cuáles son estas líneas, los rubros, qué es lo que van a estar presentando. Ahí les dejamos de nuevo el correo institucional y la página web donde pueden acceder a toda esta información. No están colgadas las líneas específicas, pero sí está el desarrollo del programa en general. Y también hay un canal de YouTube que es Marcados de Cercanía, donde pueden ver distintas charlas sobre estos temas y otros más que estuvimos desarrollando. Así que bueno, rápidamente, sin querer robarles mucho tiempo, este es el pantallazo que podemos dar del programa, quedamos a disposición, por supuesto, de todos y todas los que quieran acercarse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eva. Creo que quedó bien claro a través de las filminas. No sé si hay preguntas. De todas formas, las pueden anotar en el chat. Así vamos siguiendo. Y bueno, también, como saben, después mandamos la presentación a todos los inscriptos y a todos los presentes. Así que también les va a quedar el contacto tuyo y podrán hacerte las preguntas necesarias. Muy bueno, Eva. Muchas gracias. Y bueno, le daríamos la palabra a Valeria Mutuberria Lanzarini, del Departamento Eldacop, del Banco CREICOP, del Departamento de Atención a Cooperativas, que también tiene para contarnos las líneas del banco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá compartiendo esta actividad con Cooperar y con compañeres muy queridos, como Eva. Ahí veo que se sumó Nati, que son compañeras que conozco hace muchos años y su militancia en el sector. Por eso me pone contenta que podamos encontrarnos también en estos espacios de intercambio, ¿no? Y de generar herramientas para fortalecer intercooperar en el sector. Bueno, yo lo que traje para convertir, primero, somos parte, soy parte del Departamento de Entidad de Carácter Social, que dentro de este Departamento de Entidad de Carácter Social, aparte de tener un segmento que es para cooperativas mutuales y clubes, trabajamos con universidades, trabajamos con municipios, y lo quería mencionar porque ahí vi que había una compañía del municipio de Loyo, trabajamos con sindicatos, bueno, con distintas entidades de carácter social, en el cual nos vemos hermanadas porque trabajamos con un arraigo territorial fuerte, porque trabajamos en la comunidad, ¿no? Tenemos asociados, asociades, socios, socias, bueno. Y todas las iniciativas que llevamos adelante tienen que ver con el asociativismo y tienen que ver con también buscar la manera de fortalecer estos lazos de integración económica e institucional para el sector, ¿no? De la Ascendía de Carácter Social. Así que hay un departamento específico en el banco que se dedica, digamos, a este sector. Yo voy también a compartir, al igual que Eva, una... Ahí está. No sé si todas pueden verlo, si se ve bien. Perfecto, vale. Bárbaro. Lo quiero poner en modo presentación. No se llega a ver el modo presentación, ¿o sí? No, todavía no. Bueno, si no... Ahí está, a ver. No, ¿no? Bueno, no importa. Si así se ve bien, voy... Pues yo a ustedes no las puedo ver. Bueno, la idea de traer hoy alguna de las líneas que tenemos acá en nuestra organización tienen que ver con una serie de convenios que venimos realizando desde el año pasado con distintos organismos gubernamentales vinculados a la innovación y la tecnología porque sabemos que uno de los mayores desafíos que tenemos en el sector justamente es poder llevar adelante digamos, adecuaciones, readecuaciones o proyectos que tienen que ver con innovación tecnológica por innovación tecnológica entonces nos parecía importante poder compartir en estos minutos que teníamos estas líneas y traerle las características algunas de las características porque después quien esté interesada o interesado podemos quedar en contacto y le podemos ampliar al respecto. Estamos llevando adelante algo que nosotros llamamos programas de apoyo a la transferencia de conocimiento para pymes y entidades de carácter social ¿Cuáles son, digamos, estas digamos, estas líneas y qué, digamos, están financiando? Primero contarles que 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 este programa atrás tiene una articulación institucional muy interesante porque no solamente está el Banco Credit Cop sino que está Fundación Banco Credit Cop que justamente es una de las organizaciones que está dentro de nuestro movimiento digamos cooperativo en el cual hace asistencia técnica capacitación y formación incluso también apoya y digamos y da herramientas para el armado de proyectos desde la fundación entonces la idea es poder digamos en esta articulación institucional Banco Credit Cop Fundación conjuntamente con los centros del sector científico-tecnológico de la Argentina el INTIA el INTA la agencia CONICET el Consejo Interuniversitario poder, digamos entre todos estos organismos y estas entidades hacer sinergia para poder llevar adelante el proyecto de innovación y tecnología a nuestros principales asociados y asociadas a la organización y hacia qué apuntan estas digamos este programa a poder tener recursos para inversiones en ciencia y tecnología poder dar asistencia técnica financiamiento para llevar adelante proyectos digamos de inversión poder digamos también apuntar a esto es lo que decía anteriormente la innovación y la tecnología procesos que tengan que ver con este tipo de desarrollos que impacten en la capacidad de digamos de producción o poder innovar o en aspectos productivos de de estas organizaciones y trabajamos mancomunadamente sector público con sector privado y de la economía social y solidaria bueno entre el financiamiento para la innovación como hay tres grandes líneas los servicios tecnológicos que tienen que ver esto con asistencia técnica análisis de laboratorio investigación y desarrollo certificaciones capacitaciones estudios de innovación quizás previamente a digamos embarcarse de alguna manera en un proceso de reconversión productiva se requieren de estudios de investigaciones entonces bueno quizás el financiamiento se necesita y la articulación con el CONICET o con distintas universidades se necesita digamos para que se pueda tener ese estudio de factibilidad bueno el financiamiento se puede pedir para eso proyectos de inversión más apuntados a la tecnología ¿no? de capital equipamiento maquinarias readecuación de infraestructura instalaciones bueno servicios asociados a grandes proyectos de innovación tecnológica y proyectos de innovación propiamente dichos que tienen que ver con una parte la financian los organismos públicos con los cuales tenemos convenio y la otra parte la pueden financiar a través del del banco crédito entonces o hay una contraparte que tiene que hacer la la empresa pyme o la entidad que si no en ese momento no cuenta con los recursos puede presentarse no y el financiamiento se lo dé la realización banco crédito capital de trabajo e inversión también están estipulados dentro de estos proyectos de innovación este es un poco el mapa que les mencionaba recién en quien se encarga de PICOSA con los servicios tecnológicos hemos hecho acuerdos con el INTI con CONICET con el Consejo Interuniversitario Nacional hay un próximo digamos acuerdo convenio que será con el INTA también pensaba también en lo que decía Eva como lo podemos potenciar ahí ¿no? ahí están los montos estos son montos más o menos hasta 5 millones 24 meses 24 meses de plazo para la devolución y las tasas que ahí la ven que son tasas subsidiadas porque son programas que están arraigados en políticas públicas ¿sí? y entonces bueno la tasa está subsidiada en lo que respecta proyectos de inversión tecnológico está trabajando con el INTI y en lo que refiere a proyectos de innovación con la Agencia de Investigación y Desarrollo no sé si están al tanto pero hará 10 días hemos firmado un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología ¿sí? para además de trabajar con la Agencia seguir ampliando líneas y herramientas para proyectos de innovación tecnológica y puntualmente para cooperativas porque va a salir dentro de algunas semanas ya una línea específica para cooperativas aunque venimos digamos trabajando con cooperativas empresas recuperadas que están digamos accediendo a estas líneas digamos de apoyo a través de la agencia y también tenemos con el Ministerio de Desarrollo Productivo ahí ven las características de lo que son los créditos después cualquier cosita ampliamos ¿cuál es el destino? vieron que antes mencionábamos puede ser para una asistencia técnica puede ser para análisis de laboratorio puede ser para estudios de factibilidad bueno ahí está justamente el destino que tiene en estas líneas de crédito dependiendo del organismo y el aporte que puede hacer el organismo con LICET INTI Agencia el CIM o la subsecretaría de economía del conocimiento en algunos casos son servicios en algunos en algunas cuestiones son proyectos de inversión y en otros bueno capital de trabajo y y alguna reconversión productiva ¿a quién va dirigido? a mis pymes y grandes y y grandes pymes si queremos grandes empresas porque en realidad el foco está puesto ahí en la entidad de carácter social y en mis pymes que es lo que más digamos se acerca a a nuestros vinculados y vinculadas ¿no? Los requisitos generales tienen que ver con se puede hacer quienes están vinculados a o a aquellas organizaciones que están vinculadas a alguna de las filiales puede a través de la filial consultar y postular y también por medio de Fundación Crédico incluso la página en la página de Fundación Crédico ustedes pueden entrar y en la misma página pueden acceder completar un formulario si web en donde ustedes ahí explican para qué necesitarían si no saben por ejemplo para por qué línea pueden aplicar ahí ponen las características del destino de los fondos que es lo que están necesitando si es un estudio de factibilidad es una investigación específica de un producto una certificación o capital de trabajo y la Fundación analiza y le responde cuál línea sería la más propicia eso es importante ¿no? porque a veces en lugar de estar quizás buscando entre todas las líneas existentes acá tenemos justamente la asistencia de Fundación Banco Crédico en el cual ponen ustedes para qué necesitarían el financiamiento y Fundación le dicen ustedes tienen estas líneas y le mandan las características bueno y allí ahí está y allí se bueno se pasa a de acuerdo a la elección de la entidad y lo que se necesita en este caso la cooperativa ya se inicia todo un trabajo con Fundación para poder acceder ¿no? y orientan en formularios hacen de articulación con el organismo dependiendo qué tipo de financiamiento requiere etcétera bueno después viene la apertura de cuentas porque ese crédito que van a recibir se hace a través del Banco Crédico y la documentación que requieren y hay una digamos un seguimiento más comunado entre Fundación y también la filial del Banco Crédico para asistir y dar curso a la presentación ¿no? y a la implementación también incluso a la Fundación también acompañan la implementación bueno los beneficios claramente hacer políticas públicas de innovación y tecnología están apoyadas por organismos públicos entonces las tasas son tasas preferenciales las condiciones ya están pautadas por los organismos públicos cuando aplicamos a cualquiera de estas líneas ya hay digamos condiciones que los organismos públicos tienen por escrito que son las que hay que digamos bueno van a ser las que hay que hay que respetar o hay que o tienen que encuadrar en eso el acompañamiento de Fundación Crédico como les decía antes al igual que las filiales bueno los circuitos son mucho más ágiles por digamos esta conexión que hay entre la filial la fundación y los organismos públicos a veces ir a un organismo público quizás lleva tiempo de gestión y todo bueno acá entrando a la página de Fundación se puede digamos evitar un montón de pasos y las orientaciones van a ser más rápidas se trabaja mucho si bien hay condiciones lo interesante de estas líneas también es que se adaptan justamente a las necesidades de las entidades o las pymes que presentan el proyecto el otro día presentaron y estuvieron justamente disertando tres cooperativas con necesidades diferentes y comentaron cómo fue todo el proceso de trabajar digamos con la agencia y el apoyo que tuvieron de la agencia con Crédico y Fundación y eran cosas totalmente distintas uno era capital de trabajo el otro era más innovación y tecnología un desarrollo un proyecto de innovación y tecnología y en otro caso era más una asistencia técnica y estudios de investigación y certificaciones entonces eran tres cosas diferentes pero la verdad que muy bien orientadas en ese trabajo mancomunado que se están haciendo digamos como las tres actores implicados bueno y una apuesta fuerte en innovación y tecnología yo no sé si ir digamos profundizando en cada línea pero quizás eso para quien le interese le voy a dejar mi correo para darle paso a los compañeros de el ENACOM pero bueno el INTI por su especificidad justamente apunta a la asistencia técnica y asesoramiento mejora de productividad y tenemos estas características que ustedes pueden ver en pantalla que después si les interesa podemos mandarles más información respecto a CONICET el financiamiento son servicios técnicos si capacitación asistencia técnica desarrollo bueno tiene que ver también con las especificidades de de CONICET como van a dar lo que son los montos los meses de devolución y las tasas son condiciones viables y posibles hoy para llevar adelante nuestros proyectos vinculados al sector el el Consejo Interuniversitario Nacional también que tiene que ver con asistencia y servicios tecnológicos y técnicos y aparte la articulación que tiene el SIN con todas las universidades nacionales realmente hace un trabajo maravilloso y también en lugar de estar buscando por universidad quien puede aportar conocimiento a un determinado desarrollo producto o innovación en tecnología esta articulación permite que esos tiempos se aceleren y la agencia que venimos trabajando proyectos de inversión digamos vinculados a la innovación y la tecnología que financia una parte los montos son mayores en cuanto al crédito y hay una parte que la tiene que tiene que estar a cargo de la entidad o la empresa y si la entidad o la empresa no la tiene en ese momento se puede digamos canalizar a través del crédito así que bueno y la Subsecretaría de Economía y del Conocimiento que también tiene que ver con el desarrollo de tecnologías e innovación vinculadas a este sector puntual lo que es la biotecnología moderna lo que es software y todo lo implicado en la ley de economía del conocimiento este es mi correo yo ahora lo voy a anotar intenté sintetizar para no ir particularmente a cada a cada línea pero bueno más o menos para que se lleven como las líneas generales y si algún puntualmente alguna línea le interesa la escriben y allá hacemos el nexo para que bueno para hacer andar y consultar y ver si les parece postular ahí ya nos ponemos a trabajar en las necesidades que tenga la cooperativa o la federación o las cooperativas asociadas en las necesidades gracias bueno muchas gracias vale muy bueno la verdad que dejaste un montón de líneas a las cuales se pueden acceder y bueno ahí tienen el correo que les vamos a mandar y no veo que haya muchas preguntas así que a mí me gustaría rescatar una cosa importante que se desprende de lo de Valeria que es la construcción de redes que eso hace que no estamos hablando de una ventanilla donde uno tiene que ir y ver a ver todos los papelitos que tiene que presentar sino que el banco está dialogando con muchas instituciones y entonces uno puede ir con el proyecto y el propio banco junto con las redes pensar una solución a mí me parece me parece que eso que eso es lo rico digamos y que hay que aprovechar y que también forma parte también de los objetivos de estas reuniones que tenemos desde hace bastantes años que es la idea que siempre consultar una página web no es lo mismo que tener un contacto directo ya sea con los propios titulares de la fuente de financiamiento o con en este caso el banco CRECOP la fundación del banco las federaciones que tienen departamentos de proyectos para ayudar y asistir a las cooperativas a presentar un proyecto que sabemos que no es sencillo que requiere una cantidad de documentación y cantidad de pasos que bueno la idea es que puedan acceder que hay mucha fuente de financiamiento para las distintas necesidades de las cooperativas así que bueno ahora tendríamos que darles un poco lugar a los compañeros y al compañero y a la compañera de LENACOM no sé allí está Natalia Vinelli y también está Luis Arras no sé quién de ustedes quiere arrancar arranco yo si les parece bueno entonces presentate Luis dale como no bueno dejamos a tu cargo bueno muchísimas gracias buenas tardes a todos y a todas un gusto poder participar de esta convocatoria así que le agradecemos muchísimo la invitación yo soy Luis Arras uno de los coordinadores de Fomeca Fomeca es el fondo de fomento concursable de la comunicación audiovisual digamos un instrumento surgido a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual que lo gestiona digamos en términos administrativos dentro de LENACOM la subdirección de medios comunitarios y pluralidad de voces que está a cargo de María Azucarrat y bueno yo ahí también preparé alguna cosilla para comentarles rápidamente a ver si logro compartir la pantalla ahí está se ve bien se ve bien bueno esperen que intentamos poner diapositivas bueno es para hacer un paneo rápido sobre sobre el programa y contarles algunas cuestiones de su funcionamiento el Fomeca bueno surge como decías de la ley de servicios de comunicación audiovisual es una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios de frontera y de pueblos originarios que son los sujetos destilatarios de esta política pública es decir los gravámenes y las multas que cobra el organismo se destina al 10% de esa recaudación para constituir este fondo de fomento concursable que se lleva a cabo a través de concursos todas las convocatorias se definen a partir de concursos con un jurado externo al ENACOM de aquellos proyectos que logran digamos presentan los proyectos y una vez cumplida la parte formal y administrativa de la presentación de toda la documentación llegan a la instancia de jurado y ahí se definen los proyectos ganadores esta iniciativa surgió comenzó en el año 2013 está vigente en la actualidad una misma organización puede ganar varias líneas a la vez puede participar en varias líneas a la vez puede haber perdido en una línea o no haber llegado a la instancia de jurado y participar en una convocatoria siguiente o posterior digamos ninguna de esas cuestiones inhabilita la presentación de proyectos para la siguiente incluso si tengan algún fomeca sin cobrar y demás o sea de esa manera no quedan inhabilitados de presentar proyectos ¿quiénes pueden presentarse? bueno pueden presentarse emisoras sin fines de lucro es decir aquellas entidades que tienen una licencia o una autorización por parte de el ENACOM o sus organismos y sus denominaciones antecesoras de servicios de comunicación audiovisual pueden presentarse mutuales pueden presentarse bibliotecas populares pueden presentarse comunidades de pueblos originarios cooperativas fundaciones asociaciones civiles es decir es una herramienta destinada al sector sin fines de lucro entendiendo su funcionamiento desde como medios comunitarios ¿no? la ley en el artículo 4 define a las emisoras comunitarias como actores privados que tienen una finalidad social se caracterizan por ser gestionadas por la comunidad es decir la comunidad participa en la elaboración de esos contenidos y están sustentadas por organizaciones sociales sin fines de lucro que llevan adelante la gestión de estos medios es decir cualquiera de estos sujetos puede participarse ahora quienes no pueden presentarse son entidades con fines de lucro es decir SRL sociedad anónima no está destinado tampoco a personas físicas el FOMECA está destinado a personas jurídicas tampoco pueden presentar servicios de cable operadores radios escolares aquellas emisoras que pertenecen a la iglesia católica ni tampoco el estado nacional provincial o municipal bueno ¿cómo es el el trámite? lo voy a explicar brevemente igual también voy a dejar luego el correo para acompañar ese proceso si alguna entidad quisiera participar y ser parte de las convocatorias de FOMECA dentro de lo que es estos sujetos dividimos en dos grandes grupos por un lado aquellas que son emisoras sin fines de lucro y con licencia que tienen que hacer un trámite y por otro lado aquellas organizaciones sociales que no tienen licencia tienen otro tipo de gestión las emisoras tienen que tramitar un registro FOMECA ese es un trámite que se hace de manera online que es gratuito que está abierto todo el año se puede hacer en cualquier momento y básicamente consiste en completar el perfil de la entidad y está pensado justamente para que no tengan que presentar toda esa documentación en cada convocatoria es decir esa base de datos queda y le permite no presentarla en cada convocatoria en particular bueno hay un enlace que después también les puedo compartir con un tutorial de cómo realizar ese registro pero es algo bastante sencillo y luego ya participan directamente de los concursos a través de la presentación de proyectos los concursos tienen convocatorias puntuales que se van abriendo generalmente tienen una fecha de apertura una fecha de cierre que varía pero es alrededor generalmente de un mes ese plazo para presentar proyectos pero es importante que hayan presentado antes el registro FOMECA porque si no serían como sujetos no destinatarios y por lo tanto no podrían avanzar en la convocatoria por otro lado también pueden participar las organizaciones sociales sin fines de lucro en este caso estamos refiriendo a como decíamos antes cooperativas fundaciones asociaciones civiles que en su estatuto figure de alguna manera la comunicación como uno de los objetos de esa entidad la difusión la propagación de actividades culturales o la comunicación en sí es decir esa es la puerta de entrada para aquellos que no tienen una licencia que son la mayoría de las organizaciones en este caso tienen que primero de todo tramitar el registro de productoras el registro de productoras se tramita también de manera online frente lo lleva adelante otra área de la NACOM la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales tiene un costo de 500 pesos anuales es decir se paga una vez por año y dura un año es decir es el registro el título habilitante para poder presentar proyectos ante el NACOM y tiene una lógica de funcionamiento parecida al carnet de conducir donde nadie te avisa que vence pero si te agarran con el registro vencido te secuestran el auto en este caso si el registro se vence uno no puede participar de las convocatorias entonces es importante siempre tener presente esa fecha de vencimiento que es un año una vez que tramitan el registro de productoras tramitan como las emisoras es decir todos los sujetos destinatarios de esta política tramitan el registro FOMICA esto que les comentaba antes que es gratuito que dura dos años y que le permite digamos obviar la presentación de una serie de documentación vinculada a la entidad el estatuto las autoridades la cuenta bancaria todas esas cuestiones que en vez de presentarla concurso a concurso como se hacía habitualmente se hace una sola vez cada dos años y luego se van presentando las renovaciones y demás bueno ¿qué necesito para hacer los trámites? los trámites se realizan vía TAD es decir que se necesita una conectividad razonable o suficiente para acceder a la página de AFIB y de NACOM quit y clave fiscal del apoderado o apoderada de la organización y finalmente habilitar el módulo TAD en trámites a distancia que eso está esplayado en el tutorial de registro Fomeca que es donde se realizan justamente los trámites seguimos adelante ¿qué tipo de concursos hay? bueno acá agrupamos básicamente la convocatoria en las grandes líneas suele haber una línea de equipamiento que está destinada a la compra de equipos o a la educación edilicia de los lugares de funcionamiento una línea de producciones destinada a fomentar la producción de contenido audiovisual una línea de gestión de medios que tiene que ver con el fortalecimiento de la entidad en distintos procesos vinculados a la gestión institucional administrativa contable y una línea de desarrollo que está vinculada a fomentar un apoyo y fomento de proyectos audiovisuales en sus etapas de inicio y final hay otras series de convocatorias por ejemplo hay líneas de formación justamente para destinar subsidios para las entidades en procesos formativos hacia adentro de esa organización o en el caso de que la entidad presente proyecto en ese sentido puede ser también que la propia entidad capacite a otras entidades o a un conjunto de personas entonces entreguen subsidios en ese sentido esto es básicamente un pantallazo general pero hay digamos más para agregar una vez que se presentan los proyectos y se realiza ese análisis que hace nuestra subdirección hace el control de legalidad y de las cuestiones administrativas es decir que los documentos presentados hayan sido bien presentados luego hay una instancia de subsanación para corregir aquellos formularios que no fueron presentados de manera correcta y luego se pasan los proyectos al jurado que es un jurado convocado de acuerdo a la especificidad de cada línea para línea de equipamiento es un jurado que entiende la materia para línea de producción otro y cada jurado va cambiando de acuerdo a las convocatorias puntuales no es el mismo jurado para todas las líneas de equipamiento ni el mismo jurado para todas las líneas de producción y luego se recibe el primer desembolso generalmente casi todas las líneas tienen uno o dos desembolsos y luego se tiene que rendir ese subsidio que se que se destina a las entidades acá tengo otro documento que quería compartir también está destinado a los recursos digamos que se fueron realizando más bien como una línea histórica respecto de lo que fue generando Fomeca desde su creación en 2013 allí por ejemplo se pueden ver los proyectos la cantidad de proyectos ganadores esos proyectos a cuántos beneficiarios correspondieron por año porque en muchos casos una misma entidad presenta o gana por más de un proyecto cuántos fueron los nuevos beneficiarios cuál fue el monto adjudicado es decir cuánto la suma de lo que cada línea otorgó a los proyectos ganadores cuánto se pagó cuánto es el monto pendiente y la cantidad de baja si vamos por ejemplo a los números totales desde el 2013 Fomeca adjudicó 1300 millones de pesos estas son información del 31 de mayo de los cuales fueron pagados 973 millones de pesos como muchas de esas líneas tienen primer y segundo desembolsos en muchos de los casos la instancia en las que están es que se pagó recién el primer desembolso las entidades están ejecutando el proyecto rindiéndolo para cobrar los segundos o terceros desembolsos si hubiera y entonces en ese caso se va completando la ejecución presupuestaria bueno esta es la misma información de alguna manera sintetizada en cuanto se fue pagando año a año porque también pasa muchas veces que en un año por ejemplo en 2022 se van pagando proyectos también que van quedando pendientes de líneas anteriores de años anteriores que cerraron por ejemplo en diciembre o que están todavía en proceso de ejecución si uno analiza en términos de años entre los años 2020 y el 31 de mayo de 2022 se desembolsó el 63% del total de todo lo pagado desde su creación es decir que está concentrado en estos dos últimos años más de la mitad de los desembolsos que se realizaron Fomeca como política pública ahí es clave también que durante la gestión anterior se intentó de múltiples maneras discontinuar esta política en el año 2016 por ejemplo no hubo ningún proyecto ganador ni ninguna convocatoria abierta y entonces eso repercutió por supuesto en estos números totales ahí bueno si nos focalizamos en la gestión actual 2020 2022 están un poco desarrollados por año el total y a qué años corresponde esos montos que se fueron asignando año por año entonces por ejemplo tomamos el año 2022 hasta el 31 de mayo se pagaron 63 millones correspondientes a líneas adjudicadas en el año 2022 124 millones a líneas adjudicadas en el año 2021 y así digamos para el 2020 2019 y 2018 bueno acá hay un desarrollo un poco en detalle de esta información que les compartía digamos como que se va desglosando esos números la cantidad de líneas adjudicadas en 2020 el nombre de la línea qué cantidad de proyectos hubo ganadores un punto importante es que cada reglamento particular establece el cupo de ganadores por región Fomeca tiene dividido el país en 7 regiones entonces cada línea establece que tiene que haber X cantidad de proyectos por región de manera que los ganadores son siempre representativos de todo el país una vez que se completa ese cupo por región ahí sí se establece un orden de mérito de acuerdo al puntaje establecido por el jurado donde pueden ganar proyectos de distintos lugares del país pero esto se implementó justamente para favorecer la política federal e inclusiva del Fomeca entonces si uno ve por ejemplo los proyectos ganadores ve que esto es del año 2020 está desplegado buena parte de las provincias del país lo mismo si uno mira el 2021 es la misma información digamos cómo está ahí pero que toque algo y se lío me fui al 2022 acá estamos las líneas adjudicadas en 2021 las líneas abiertas en 2021 y el desglose por provincia y lo mismo de 2022 las líneas adjudicadas las líneas abiertas y el desglose provincia por provincia como información importante referida a las aperturas y cierres de los concursos esa información circula de manera pública por reglamento Fomeca tiene que publicar en diarios de tirada nacional esa información pero aprovecho y les cuento que estamos enviando a la aprobación del directorio de NACON una nueva convocatoria que está articulada con el CONACAI el CONACAI es el Consejo Nacional que asesora vinculado a las temáticas de infancia surgido también a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entonces está vinculada una línea para producir contenidos cuyos destinatarios sean niñas niños niñas y adolescentes y está también vigente actualmente una línea de equipamiento que cierra la semana que viene para presentar proyectos vinculados a equipamiento en este caso de emisoras es decir medios entidades con licencia cada convocatoria va definiendo el sujeto a veces está destinada como en este caso solo a emisoras porque NACON no puede hacer un organismo de control no puede equipar a entidades que no tengan una licencia entonces se define el destinatario a otras convocatorias están abiertas a todos esos sujetos es decir a pueblos originarios igual las de pueblos originarios están abiertas para todos pero a productoras emisoras y otras van focalizando de acuerdo a ese sujeto destinatario en cada convocatoria particular entonces de esta manera se va haciendo digamos ese abanico de de concursos que se van definiendo año tras año yo ahora voy a agregar el correo y quedo abierto a consultas y comentarios muchísimas muchísimas gracias gracias a vos Luis realmente muy bueno toda la presentación y bueno no sé si hay algunas preguntas que surgieron de de la charla si no le estaríamos dando la palabra a Natalia Vinelli que es de proyectos especiales de NELACOM así que cualquier cosa pueden también anotar las preguntas acá en el chat algún comentario César no no simplemente remarcar que cooperar fue una una de las instituciones que más peleó o por lo menos no la que más peleó pero que acompañó muy fuerte todo el proceso de la ley de servicio de comunicación audiovisual en su momento como a mi curiae en el marco de la del juicio que se hizo en el marco de la Corte Suprema así que estas son las instituciones que nos han quedado de la ley algunas otras algunas otras herramientas de la ley las perdimos en el camino digamos y habrá que recuperarlas pero esta es una institución que que ha quedado y que nos parece muy muy valiosa muy valiosa aprovecharla en este en este en este planteo nuestro de democratización de la palabra y la necesidad que las organizaciones de la economía social sean protagonistas en el proceso de democratización de la palabra así que para nosotros políticamente es muy importante y le agradecemos el acompañamiento si si me permitís agregar Patricia aprovecho y comento en ese sentido que justamente ayer la Cámara de Diputados dio media sanción a la digamos a la a la ley que prorroga la asignación de la afectación de asignaciones específicas digamos hubo una ley que sancionó se sancionó durante la gestión anterior durante el macrismo que ponía a fin el 31 de diciembre de este año es decir unos pocos meses a las asignaciones específicas que financian entre otros proyectos el Fomeca la Defensoría del Público el Instituto Nacional de la Música el el Inca digamos la cultura popular en general y justamente lo que ayer se aprobó es la prórroga por 50 años digamos la extensión por 50 años de esas asignaciones específicas que ahora pasa al Senado donde confiamos también que va a ser convertida en ley para poder sostener y seguir fomentando la cultura popular Bárbaro buenísimo la verdad este bueno si nosotros como comentario este particular no sé si te acordás Juan lo que luchamos este porque una de nuestras asociadas presentó un proyecto en Fomeca pero creo que fue en el año no sé cuando cayó la rendición en la administración anterior y no no nos aprobaron la rendición hasta que por suerte ahora el año pasado la trataron y la aprobaron y era un problema porque esa organización quedó inhibida de poder presentar otros proyectos este así que bueno Juan fue ahí Juan Manuel fue el que tuvo la constancia de remontar esa presentación hace un rato estaba Rodrigo conectado de Rompecabezas de Fedecava que ellos hace poco nos reunimos y tuvieron muchos fomecas más de uno dos o tres y bueno muchas cooperativas que trabajan en la cultura en los medios de comunicación fueron beneficiadas de los fomecas y es una política que funciona muy bien y que realmente le sirve mucho a la cooperativa a nosotros mismos en eso que contaba Patricia el propio instituto tuvo no sé si uno o dos fomecas nos hicieron cortos rememorando monumentos argentinos que bueno tuvo una experiencia muy interesante también así que tuvimos ese problema con la rendición porque fue justo el cambio de gestión 2015-2016 que fue el año que vos comentabas Luis que no hubo nuevos proyectos pero bueno finalmente lo pudimos resolver así que muchas gracias por la presentación y seguramente te estemos contactando nosotros mismos por alguna cooperativa social instituto que necesite algún fomeca para financiar sus proyectos así que bueno ahora le damos la palabra a Natalia también de Renacom pero de proyectos especiales gracias a ambos por participar así que hola hola qué tal si se escucha bien bueno gracias por por invitarme este a Luis y a mí bueno y también muy contenta de escucharla a Valeria escucharla a Eva escucharlo a Luis venía caminando con el celular venía escuchando sin imagen hasta que llegué a mi casa pues me agarró justo en el medio pero bueno fui escuchando las intervenciones anteriores bueno lo que les quería compartir desde la subdirección de proyectos especiales son las convocatorias abiertas para conectividad que trabajamos desde la subdirección y que están destinadas a barrios populares por un lado y por el otro a comunidades de pueblos originarios y zonas rurales se trata de proyectos que lo que financian es el despliegue de obras de infraestructura de internet preferentemente con fibra óptica no en todos los casos obviamente se puede utilizar muchas veces la tecnología es mixta porque tiene que ver con las condiciones topográficas del lugar pero si centralmente se trata de fibra óptica y se digamos en los proyectos que se presentan lo que realizan es la obra de conectividad en el territorio en el barrio popular o en la comunidad y la interconexión con la red mayorista y la para después posteriormente prestar el servicio de internet en esta zona el financiamiento de estos programas es a través del fondo fiduciario del servicio universal hay que decir que es un fondo reparador que es un impuesto que se le cobra a las empresas de telecomunicaciones todos todas estas empresas aportan a este fondo a través de este impuesto pero es un fondo reparador ¿esto qué significa? se abren convocatorias y la presentación de los interesados y las interesadas es a libre demanda ¿no? es un un fondo que se utiliza para garantizar el acceso al servicio universal a todas las zonas de país para reparar la brecha digital y las desigualdades en el acceso a internet dando cuenta de la garantía que el estado debe asumir cuando el mercado considera que prestar servicio en determinado barrio por cuestión de estereotipo de poder adquisitivo de lejanía lo que fuera se considera que no es rentable entonces digamos quedan amplias zonas y muchos sectores de nuestro país por fuera del acceso a un derecho que de acuerdo al DNU 690 firmado por el presidente de la nación en 2020 estamos hablando de un servicio público esencial en competencia entonces bueno este fondo lo que busca es abrirse la presentación de interesados y interesadas en realizar estos proyectos en zonas donde habían sido abandonadas completamente por el mercado obviamente que pensaba una política o sea se entró con una política más general de conectividad donde obviamente ARSAT tiene un rol central que cumplir y en este caso vamos a trabajar específicamente en zonas particulares a través de la presentación de distintas propuestas la subdirección de proyectos especiales funciona dentro de la dirección nacional de fomento y desarrollo de NACOM donde también está toda la subdirección que atiende los FOMECA que recién les contaba les contaba Luis y fue creada en junio de 2020 en noviembre en septiembre noviembre de 2020 se abrió la primera convocatoria que fue la convocatoria a presentación de proyectos para el programa de conectividad destinado a barrios populares inscritos en el RENAVAP el registro nacional de barrios populares y de a poco fuimos recibiendo proyectos hasta llegar a tener en análisis casi 150 proyectos desde ese momento hasta la actualidad lo que habla de un nivel de demanda de necesidades insatisfechas de numerosos sectores de nuestro pueblo que pudieron encontrar una respuesta en estos proyectos actualmente hay 36 proyectos aprobados hay 4 o 5 más que van a estar aprobándose dentro de poco en el próximo directorio del ENACOM ya son 547 los barrios que están desarrollando obras de conectividad son 2.700 millones de pesos los que están comprometidos en distintos pagos para las 3 etapas de todos los proyectos que fueron aprobados y estos proyectos en estos 547 barrios garantizan el acceso a conectividad para 122.700 familias son los accesos proyectados que después se verifican técnicamente el cumplimiento y calculamos obviamente que son por lo menos este cálculo en esta convención que dice que una familia son 4 personas y muchas veces se está alejada de la realidad de las familias pero tomando la convención serían 122.700 accesos multiplicados por 4 sin contar que es algo que tratamos de no hacer que es contar a todas las familias de los barrios como beneficiarias que en efecto son beneficiarias indirectas o que pueden acceder al servicio a través de los espacios públicos bonificados en organizaciones comunitarias culturales significativas de cada uno de estos barrios que son parte obviamente de la evolución social que el prestador tiene que hacer al recibir este financiamiento el programa de barrios populares a diferencia de otros programas de NACOM financia el 100% de la obra ahí hay que abrir un paréntesis esto es algo que hablamos en su momento bastante con Valeria y tuvimos varios cruces conversando esta temática no se financia el IVA entonces a veces esta diferencia de monto funciona como una parte que tiene que proponer tiene que hacer cargo el propio proponente de los proyectos les voy a compartir la página de NACOM a ver si acá la puedo mostrar entiendo que se está viendo bien porque yo no veo no veo que es lo que no me muestra lo que estoy mostrando ahí se ve bien acá lo que ven ustedes es la página web de NACOM en acom.gov.ar que tiene noticias y demás como ven ustedes al final de la página encuentran esta botonera al fondo de todo está el botón que dice proyectos especiales quienes estén interesados pueden ingresar acá a esta página donde está toda la información y aparecen los programas el que estamos hablando ahora es el programa de barrios populares ahora después me voy a tener en el de redes comunitarias Roberto Arias y las convocatorias que es donde ustedes van a encontrar los pliegos los requisitos las carpetas las planillas y toda la información que ustedes van a necesitar para iniciar una presentación vamos a entrar al de barrios populares y se van a encontrar con esta página la presentación bueno es todo un tema porque a veces obviamente la presentación a través de tal suele excluir algunos sectores pero estas son digamos las reglas digamos que fuimos construyendo en definitiva tratamos desde la subdirección de atender y acompañar a quienes se presentan en hacer un seguimiento o sea a puro pico y pala militamos los expedientes seguimos uno por uno vemos en qué lugar está los acompañamos con la idea de que todos puedan tener un tránsito por las distintas direcciones de NACOM que van evaluando los distintos aspectos de las carpetas entonces les decía si ingresa trámites a distancia se busca el trámite denominado presentación de proyectos ANR aportes no reembolsables para barrios populares y se agrega la documentación y se agrega la documentación que ustedes van a encontrar acá tienen un instructivo para el armado de la parte técnica de la carpeta por supuesto está el pliego a veces el pliego es árido de leer pero es fundamental leerlo subrayarlo aquellas cosas que no se entienden consultarlas desde la subdirección todas las personas que trabajamos en el organismo atendemos todas las consultas que nos llegan al correo a nuestros whatsapp personales al llamado por teléfono siempre las contestamos y van a encontrar una carpeta administrativa y una carpeta técnica son dos carpetas que se van a tener que ingresar firmadas y acompañadas por un certificado de encomienda profesional de un ingeniero o ingeniera matriculada que puede ser matrícula nacional en el copitec o matrículas provinciales cualquiera es válida digamos mientras sea un colegio que sea reconocido entonces se presentan la carpeta administrativa con los datos de la cooperativa la PYME de la organización comunitaria se da cuenta del estado de la licencia yo ahora les voy a explicar esto porque este es un programa que está destinado a prestadores de servicios de internet entonces hay que tramitar una licencia previamente para poder presentarte estos proyectos y una carpeta técnica donde se arma toda la propuesta que la va a armar el ingeniero o la ingeniera que se contrate para hacer estas carpetas donde se va a desarrollar todo el proyecto se va a mostrar y se va a explicar por donde va a pasar la fibra o si se va a hacer radioenlace donde van a estar los nodos donde van a estar las bajadas o sea todo ese dibujo se arma y a su vez tiene una planilla con que es el plan de actividades y adquisiciones donde se detalla todo lo que se va a comprar que pueden ser obviamente los bienes de capital vinculados a la conectividad mano de obra infraestructura activa y pasiva vinculada a la conectividad pueden ser los postes el servicio de posteado la fibra en sí misma shelters los distintos dispositivos que se colocan adentro del hogar etcétera y obviamente también se pueden financiar los honorarios de la persona que hace la carpeta con los fondos mismos de estos proyectos les decía recién que los destinatarios y destinatarias directos son prestadores de servicios TIC esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hablamos conceptualmente que la población beneficiaria son los habitantes y las habitantes de los barrios pero se instrumenta a través de prestadores de servicios TIC eso es lo que establece el reglamento del servicio universal para poder acceder a este financiamiento es tanto este programa como el programa para redes comunitarias tiene la flexibilidad suficiente como para aceptar propuestas y comenzar a analizarlas que tengan la licencia en trámite quienes estén interesados nos pueden escribir nosotros hemos preparado un instructivo para que puedan comenzar el trámite de la licencia es un trámite relativamente sencillo hay dos tipos de licencia una licencia para un uso comercial y una licencia sin fines de lucro BARC o de redes comunitarias la primera tiene un costo de 20.000 pesos y tributa mensualmente al fondo la segunda no tiene costo ni tributa así que son dos herramientas pero no permite comercializar el servicio y en todo caso obviamente se trata de la autogestión de los vecinos y las vecinas y el mantenimiento de la red a través de un bono o cuota social que permita sostenerlo esto en cuanto al programa Roberto Arias perdón al programa de barrios populares como ven acá tienen los Excel del plan de inversiones en el caso de las propuestas comerciales tienen que presentar un flujo de fondos son carpetas complicadas pero no carpetas imposibles de realizar podemos acompañar y ayudar para que todo esto se pueda hacer hasta el momento de la presentación las carpetas ingresan a proyectos especiales hacemos todo el análisis inicial del papelerío y después pasa a tener un análisis de la carpeta técnica desde la dirección técnica al organismo un análisis de toda la parte económica desde la dirección de defensa de la competencia y después de eso vuelve a proyectos especiales donde lo publicamos para oposición durante 10 días hábiles por si hay otros interesados van a competir entre sí si no se presenta a nadie no pasa nada simplemente ahí hacemos los informes de precalificación y sugerimos su aprobación al directorio se eleva al directorio y es un directorio colegiado el que finalmente define la aprobación o desestimación de los proyectos es decir es un proceso relativamente largo para el momento de llegar al directorio la licencia ya tiene que estar aprobada el otro programa la otra convocatoria es el programa de conectividad subió el gato tengo un gato bebé que está como muy demandante el programa de conectividad para pueblos destinados exclusivamente a redes comunitarias para y que prioriza digamos los desarrollos en comunidades originarias y rurales este programa se llama Roberto Arias en honor a un militante de Farco de San Martín de los Andes creador de una radio comunitaria impulsor de un barrio intercultural que está muy vinculado a su comunidad y queríamos que justamente un programa específico para este sector pudiera escuchar las necesidades y las demandas de sectores que tenían muchas más dificultades para poder acceder a estos programas y armamos este robatorias que es más chiquito yo no dije el anterior el de barrios populares se financian hasta 80 millones por barrio y hasta perdón hasta 60 millones por barrio y hasta 200 millones por proyecto cada proyecto puede presentar más de un barrio para el desarrollo del tendido a la fibra óptica en este caso son proyectos muy chiquititos de 10 millones porque se interpreta que son comunidades muy pequeñas en cantidad de habitantes y en este caso es exclusivo para redes comunitarias es decir para licenciatarios o licenciatarias sin fines de lucro porque se apunta justamente a favorecer la autogestión de la comunidad en la prestación del servicio de internet en el caso del programa de Roberto Arias al tratarse de organizaciones sin fines de lucro toda la parte que tiene que ver con el análisis económico y del análisis del flujo de fondos no se realiza entonces la carpeta es una carpeta muy simplificada además respecto del otro programa que tiene garantías de mantenimiento y de continuidad de la propuesta el programa Roberto Arias no tiene garantías entonces está pensado para comunidades con un grado de vulnerabilidad mucho más importante este programa recién se abrió a la convocatoria a fines del año pasado son menos de seis meses o apenas seis meses los que la convocatoria está abierta la demanda es mucho más lenta que en el caso de barrios populares donde las pymes las cooperativas de servicio y las cooperativas de trabajo han encontrado digamos una vía para poder financiar el crecimiento y la ampliación de sus redes de internet en este caso el sector es mucho más débil va avanzando mucho más lentamente digamos hoy tenemos cerca de diez proyectos en análisis estamos esperando poder aprobar de acá a un mes los primeros esperamos que esto pueda ser así esperando las evoluciones del área técnica porque obviamente digamos tienen que contratar también una un ingeniero una ingeniera entonces hay que ir sorteando una serie de este de de primeras este de primeros requisitos para poder presentar estas propuestas bueno se abren obviamente muchas más porque frente a esto encontramos estamos diseñando nuevas herramientas pero estas son las dos que hoy por hoy están aprobadas están en funcionamiento y que nos vienen brindando los primeros resultados así que bueno no sé si bueno en este caso les muestro también para cerrar en las convocatorias acá está el Roberto Arias el Roberto Arias también se presenta a través de trámites de la plataforma trámites a distancia tienen que buscar presentación de proyectos ANR redes comunitarias programa Roberto Arias se carga ahí toda la documentación también encuentran la carpeta administrativa la carpeta técnica y el plan de inversiones obviamente acá no van a encontrar el flujo de fondo porque no se presenta si es importante digamos tener en cuenta que para el momento de la ejecución de los proyectos que suelen tardar entre tres y seis meses en aprobarse en algunos casos más porque todo el procedimiento implica mucha ida y vuelta muchas subsanaciones a los proyectos y cuanto más tardamos en contestar más largo se hace el proceso entonces hay que estar atentos y atentas este y seguirlo pero en el momento en el cual se aprueba el plan de inversiones este plan de inversiones se tiene que hacer igualito y por el mismo monto por las mismas cantidades y a veces obviamente la inflación una economía inflacionaria no permite acomodarse muy bien entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de armar el plan de inversiones para que sea un plan de inversiones realizable que permita cumplir con lo que se dijo que iba a ser y que el proyecto se pueda ejecutar sin sobresaltos y que finalmente pueda llegar internet a zonas donde hasta ahora no había llegado en esta alianza entre el Estado Nacional y las organizaciones comunitarias las pymes las cooperativas de servicio que son actores y actrices centrales en este nuevo espacio que es el de las telecomunicaciones en relación digamos a pensarla como un derecho así que bueno hasta ahí si hay alguna pregunta me dicen y ahora les pongo en el chat nuestro correo para que ustedes puedan volcar ahí inquietudes o dudas que nos podamos ayudar muchas gracias Natalia no tengo preguntas si querés deja de compartir así nos vemos si hay dame un segundo ahí estoy mandando el pozo este y como hago para dejar de compartir acá stop share ahí está ahí está yo no sé preguntas para hacerte respecto del último proyecto que comentaste que era el Roberto Arias si la primera es vos dijiste que los proyectos eran hasta 10 millones de pesos de pesos perdón es por proyecto eso me imagino a diferencia del otro que era por barrio y por proyecto que había diferentes montos hay algún registro ahora te desarrollo un poco justo estamos hablando de algunas cooperativas de Córdoba de servicios públicos que quieren extender el trazado del tendido de fibra óptica y quieren también cambiar cobre que es más caro y más obsoleto por fibra óptica hay algún registro digamos de zonas rurales porque nosotros laburamos con estas dos cooperativas son de dos localidades de Córdoba Villa Yardino y Camilo al lado tienen más o menos 5.000 habitantes y como si te dijiste que tienen el 30 de esas cooperativas tienen el 30% de las localidades cubiertas con el servicio de internet pero quieren extender el servicio del resto de la localidad quieren también hacerlo con fibra óptica pero también reemplazar el cobre por la fibra ¿eso está contemplado en el Roberto Arias? No, en el Arias no porque es para organizaciones comunitarias exclusivamente y sin fines de lucro en general las cooperativas de servicio cuando prestan estos servicios si bien tienen fines cooperativos tienen que facturar digamos y sostenerlo de todas maneras si ustedes buscan en la página de Nacoma así como les mostré el botón que decía proyectos especiales hay otro que es servicio universal que tiene otra tanda de programas entre ellos hay uno que es precisamente para el cambio de la tecnología de cobre por fibra óptica o sea que eso yo no lo conozco en profundidad digamos el programa porque no lo manejo sino el detalle fino pero tienen ahí toda la documentación y si nos escriben también podemos ponerlo en contacto con las personas dentro del organismo que se ocupan claro también están las de pequeños licenciatarios los ANR para comunidades de hasta 30.000 habitantes si hay una serie de herramientas y ahora estamos pensando otras justamente por esto que vos marcás que nos encontrábamos con que nosotros el Roberto Arias lo construimos con las organizaciones del sector comunitario que venían trabajando el armado de redes comunitarias precisamente en Córdoba hay experiencias exitosas de internet comunitaria y un poco en ese diálogo fuimos construyendo un pliego que pudiera contemplar la especificidad de ese sector y que ese sector no tuviera que adecuarse a la normativa sino que la normativa o la política pública pudiera adecuarse a las realidades el tema es que como lo hicimos específico para este sector que es la primera vez que el sector comunitario puede obtener financiamiento por parte del ENACOM nos faltó pensar construir una herramienta que permitiera que las cooperativas más grandes o incluso las pymes que están en sectores rurales también pudieran acceder a este programa entonces lo que estamos preparando en este momento es un nuevo programa para zonas rurales destinados a licenciatarios comerciales digamos que se llama licencia de servicio de valor agregado licencia TIC y digamos inicialmente hicimos esto por separado porque para poder quitar las garantías y otras cuestiones que eran muy requeridas para pequeñas empresas por parte del organismo y hacerlo simplificado tenía que ser muy particular destinado a ese sector entonces ahora estamos pensando otra herramienta para contemplar esta otra que bueno va a tener obviamente los mismos requisitos que tiene el programa para barrios populares que tienen garantías que tienen obligación de bonificar espacios públicos para hacer una devolución también social y poder incluir a todos y a todas en el consumo del servicio y que alguien porque no pueda pagar se quede sin internet sino que pueda ir a un espacio comunitario y pueda acceder desde ahí por lo menos pero intentando también que sea el financiamiento del 100% de las inversiones financiables o sea los otros programas que estaba marcando recién en servicio universal son programas que son de 80 a 20 hay un 20% de contraparte en proyectos especiales como entendemos que trabajamos con los sectores de nuestro pueblo de mayores niveles de vulnerabilidad y donde el mercado considera que no hay nada rentable bueno hay que preocuparse por construir condiciones que hagan que sea más interesante que las pymes que las cooperativas puedan presentar proyectos por eso se financia del 100% y se solicita la evolución social incluyendo a todos y a todas en distintos de distintas formas digamos ya sea poniendo internet en la casa o poniendo internet comunitaria en una iglesia en una asociación de vecinos en un centro comunitario en cualquier lugar significativo de la comunidad de todas maneras el roberto para comunidades mucho más chiquitas porque además si no el monto no es un monto que alcance cuando nosotros estamos viendo en barrios populares montos tan grandes y porque vos estás pensando en proyectos para no sé todos los barrios populares o sea la mitad de los barrios populares de Chaco San Fernando por ejemplo se están haciendo se están financiando hay dos proyectos que se están llevando adelante proyectos que se están realizando en Formosa que son barrios que son muy poblados que son muy extendidos o en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires que son que hacia arriba con una altísima densidad poblacional que son incomparables en términos de densidad poblacional topografía y extensión con una comunidad como puede haber una comunidad en Trasla Sierra en Córdoba donde se están desarrollando proyectos algunos de esos son los que nos han llegado o en Santiago del Estero que son comunidades más chicas donde es más factible la posibilidad de organizarse de manera autogestiva por la propia comunidad para poder autogestionar el servicio y esto es importante remarcarlo la prestación del servicio la tiene que hacer el prestador es decir la persona jurídica que presentó el proyecto y tramitó la licencia se encarga de vincularse con el mayorista y después subdividir el mega y distribuirlo entre todos los vecinos y vecinas y pagarlo entre todos entonces no siempre es factible no siempre está la expertise muchas veces lo que planteamos sobre todo en el caso de barrios populares que ya tenemos más experiencia en cómo se viene desarrollando fomentamos muy enfáticamente la articulación entre distintos sectores muchas organizaciones sociales con asiento de inserción en el territorio quieren llevar adelante proyectos pero cuando se encuentran que después tienen que prestar un servicio es bastante más difícil hacerlo que otros tipos de proyectos productivos ¿por qué? porque yo voy a poner internet en todas las casas a los vecinos y las vecinas y si alguien no paga el servicio ¿qué hacemos? ¿se lo cortamos? entonces se abre como un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y en ese sentido a veces es más interesante o más productivo articular las organizaciones sociales en el territorio que pueden aportar mano de obra para el desarrollo del proyecto generar empleo en el propio barrio las organizaciones que pueden garantizar que el tendido se haga se haga bien que se utilicen bien los posteos que existen que se permita colocar posteos en determinada zona del barrio para que el proyecto se desarrolle y todo eso en articulación con las organizaciones sociales en el territorio que a su vez pueden colaborar con un relevamiento de cuáles son los mejores lugares para poner internet gratuito para la comunidad y todo eso se convenia y una cooperativa de servicios que ya viene prestando servicio de internet o que viene prestando servicio de electricidad o de luz que en articulación es la que va a presentar y ejecutar el proyecto y se va a beneficiar también de la inserción de esas organizaciones y del aporte de la economía popular para el desarrollo del proyecto entonces ahí es donde caminan de una manera me parece más productiva nosotros tenemos un ejemplo muy lindo muy interesante en Luján que la cooperativa eléctrica de Luján en asociación con el movimiento de trabajadores excluidos presentó un proyecto y con el apoyo del municipio entonces ahí hay un proyecto que tiene muchas facetas que hoy está terminando la segunda etapa de ejecución y que dentro de muy poco va a estar inaugurando las primeras estaciones tecnológicas que no son obligatorias pero que pueden ser parte de los proyectos bueno armaron estaciones tecnológicas en centros culturales y organizaciones y digamos y espacios en los barrios con computadoras para que quienes no puedan acceder al servicio desde su hogar puedan hacerlo a través de estos espacios públicos abiertos y gratuitos y la verdad que así se van desarrollando después hay otros proyectos que efectivamente organizaciones comunitarias han podido presentarse y funcionar muchas veces porque previamente tienen un vínculo con la comunidad basados en la comunicación popular en Soldati la FM Soldati presentó un proyecto y hoy está prestando internet en cinco barrios populares de la zona de Soldati en la ciudad autónoma de Buenos Aires en Mar de Ajón el partido de la costa un canal comunitario también hizo una propuesta para seis barrios entonces están esos ejemplos pero no siempre están todas esas condiciones dadas para cuando eso no está me parece que la posibilidad de articulación entre distintos actores y actrices que están interesados en que los sectores todos los sectores de nuestro pueblo puedan acceder a internet bueno ahí hay una vía que se puede hacer de manera cooperativa que se puede hacer de manera colaborativa asociándose para que estos proyectos puedan puedan ver la luz una pregunta ah bueno no sé Juan si tenías pero en el caso que mencionabas lo del prestado que los destinatarios de barrios populares son los prestadores TIC en el caso de que la cooperativa de internet por ejemplo de Córdoba de varias localidades que tenemos ellos serían ellos presentan el proyecto y ellos son los prestadores claro o sea a ver es así aparte una cooperativa es sin fines de lucro por más que cobre el servicio está definida pero ahí se define no en función del carácter de ser cooperativa que obviamente es como vos decís sino en función del tipo de licencia que está tramitando si es una licencia que le va a permitir comercializar el servicio o si es una licencia que va a ser autogestionada entonces digamos como que va a ser sin fines de lucro conceptualmente la vuelta de tuerca que tiene la subdirección de proyectos especiales es que ubican en lugar de beneficiarios y beneficiarias a los habitantes de los barrios y las habitantes de los barrios pero la herramienta porque el reglamento que del fondo de servicio universal nos obliga a abrir convocatorias a las cuales se presentan prestadores de servicios de internet por ese motivo hay que tener esa licencia por lo menos la licencia en trámite muchas de estas cooperativas en las provincias del país ya vienen prestando servicios más grandes más chicos más débiles con más desarrollo con menos y la gran mayoría tienen licencia en funcionamiento lo que quienes no tengan licencia se pueden poner en contacto con nosotros para que los podamos orientar para que la puedan tramitar con la licencia en trámite ya se pueden presentar a este proyecto y obviamente quien presenta el proyecto es decir la persona jurídica con ese quit va a ser la adjudicataria del proyecto en caso de ser aprobada por el directorio como decías colegiado puede aprobar o no finalmente después de todo este proceso pero hasta ahora vienen aprobando prácticamente todo y después es la responsable frente al estado de ejecutar el proyecto y de rendirlo es decir va a haber que declarar una cuenta bancaria que tiene que ser una cuenta bancaria exclusiva para este proyecto eso son cosas que para mí no suman nada digamos y dificultan pero bueno es parte del ADN de cómo se vienen haciendo las cosas y eso hasta ahora no lo pudimos modificar con lo cual quien obtiene un proyecto tiene que abrir una cuenta o si tiene una cuenta no tiene que tener ningún otro movimiento que no sean movimientos vinculados al proyecto no se acepta ningún pago en efectivo todo tiene que hacerse por cheque o transferencia bancaria y se utiliza esa cuenta para ir haciendo todos los pagos y obviamente es la entidad responsable de las rendiciones cada una de las rendiciones corresponde a una de las tres etapas de los proyectos que son máximo 18 meses y bueno digamos hasta llegar a la última etapa que es el cierre final se hace la inspección de la obra se verifica que todo se cumpla y ahí se hace el acta de cierre y la devolución de las garantías la inspección de la obra es muy importante desde qué lugar para mí es muy importante desde el lado por lo menos lo que a nosotros y nosotras manos importa es que el compromiso de bonificación de espacios gratuitos o de construcción de estaciones tecnológicas se haga porque todo lo demás en definitiva va a ayudar a la cooperativa que crezca y se desarrolle y pueda acceder a financiamiento pero como nuestra preocupación central son las personas y queremos que todos y todas puedan acceder a internet bueno eso es lo que más nos preocupa de todas maneras obviamente se analiza todo que la velocidad sea la que se dijo que los cables vayan por donde sea que iban que si dijimos que compramos no sé 5.000 metros de fibra sean 5.000 metros de fibra y no 1.500 digamos todo eso se analiza en fino porque obviamente son fondos públicos y todos los fondos públicos digamos tienen que ser tratados con muchísima transparencia y en eso en ENACOM es muy estricto como ente para análisis de las rendiciones bueno ustedes ya le pasó con Fomeca que venían contando y fueron interviniendo bueno esto es todavía un poquito más difícil porque el reglamento de servicio universal es un poco más complicado pero en relación a otros programas que ENACOM tiene para conectividad esto sería como una especie de Heidi digamos es como lo más lo más fácil de todo obviamente bueno queda mucho por seguir cambiando no eso no que no pase por seguir corrigiendo bueno siempre es perfectible y hay que corregirlo y la propia práctica va mostrando por donde hay que corregir qué cosas hay que incorporar qué cosas son caprichosas qué cosas son necesarias si no estaban y eso lo va mostrando la propia práctica bueno Juan no buenísimo yo hice así que gracias quedó clara la respuesta bueno no sé algún otro compañero si tiene compañera alguna pregunta César te agradecemos mucho Natalia muy muy buena tu exposición muy la verdad que bárbaro porque es muchísima la demanda que hay de la conectividad y de pasarse a fibra óptica ¿no? casi todas nuestras cooperativas del interior de las provincias están pidiendo eso ¿no? y ahí está el correo electrónico así que cualquiera que esté escuchando y que tenga alguna inquietud o no haya quedado algo claro o tenga alguna pregunta nos pueden escribir y orientamos ahí Gastón Arcuri decía que también están los de pequeños licenciatarios y lo había visto mientras estaba hablando mientras estaba hablando por eso decía que en Servicio Universal hay más líneas para explorar y bueno y presentarse claro bueno César muchas gracias a todos por la participación en este tema en particular nosotros vamos a hacer llegar esta documentación también a las a todas nuestras federaciones de tanto de telecomunicaciones como de servicios públicos en general que muchas de ellas son cooperativas eléctricas por ejemplo que desarrollan servicios de TIC así que nos parece esto muy importante y bueno seguramente nos vamos a ver nos vamos a ver en la próxima todavía no tenemos fecha para la próxima pero sí tenemos varios candidatos que van a creo que nos van a aportar nuevas nuevas miradas y nuevas posibilidades para el financiamiento de los proyectos de nuestros movimientos exacto bueno bueno muchas gracias a todos gracias compas nos vemos pronto gracias chau muchas gracias chau chau